¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy TheOMGamex y bienvenidos al capítulo número... ¿Cuál? ¿Ocho, no? Sí, ocho de esto que es la campaña de los piratas del Caribe en el fin del mundo. Y bueno, gente, ya nos conocen esta parte en la que Jack Sparrow ya había encontrado otra vez a sus aliados de que ya lo estaban re... Bueno, que tenían el objetivo de... ¡Espérate, güey! Que tenían el objetivo de rescatarlo de las garras del fucking mundo de Davy Jones. ¡Ok! ¡Siete calaveras! ¡Siete calaveras! ¡Ok! ¡Vayamos a salvar a la mujer! ¡No, no, la mujer no! ¡Vayamos a salvar a William! ¡Oh, perro! ¡Órale! ¡Vámonos, madafaca! Ok, que William ya casi se nos sabía morir... ¡Se nos iban a morir, güey! ¡Se nos iban a morir! ¡Vaya te salvo, amor mío! ¡Ah, la bestia! ¡Cállese! ¡Ándale! ¡Te llegué a burlar, madafaca! ¡Te logré burlar! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí, madafaca! ¡A quién, a quién, a quién! ¡A todos, a todos! ¡Voy con todos, güey! ¡Voy con todos! ¡Con todos me la rifo, güey! ¡Con todos me la rifo! ¡Con todos me la rifo! Ok, a ti te tendría que haber... ¡A ti te tendría que haber... ¡¿Eh?! ¡Al último remate de...! ¡Oh, Dios, güey! ¡No me acordaba de ese! ¡Órale, madafaca! Ok, ahora vamos con las mujeres. Que las mujeres vengan al otro. ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Ah, sí! ¡Vente, vente acá arriba, güey! ¡Acá arriba, acá arriba! ¡Ah, perro! ¡Eso nos escuchó muy bien! ¡Viniendo de ti, hemos dado acá! ¡Ahí te va el último remate de ella! ¡Oh, oh, oh! ¡No, man! Ok. ¡No manches! ¡Alguien va a morir! ¡Fuck! ¡Iba a morir este... ¡Este super poderosísimo Jack Sparrow, güey! ¡Ándale a dormir! ¡Se ha dicho! ¡Órale, madafaca! ¡Quítese! Ok. ¡Vámonos! ¡Listo! ¿Ya se acabó? ¡Ah, no! Falta, falta esta mujer. ¡Aguanta, aguanta! ¡Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí! ¡Yo me encargo de esto! ¡Yo me encargo de esto! ¡Chécate nomás lo que quiero hacer! ¡Oh, dale, calla! ¡Oh! ¡Los dos, güey! ¡Adiós! ¡Los dos lo rebanamos ahí! Es cuando le van a dar vuelta al barco, ¿no? ¿Qué hace ahora? Debe de ser el calor. ¡Ay, sí! ¡No, güey! ¡Sas! ¡No me ha dado! ¡Ok! ¡Notalidad total! 51.500 Clasificación Lord Pirata Recuentos de almuerzo 39 de 100 Tuma de Davy Jones Notariedad 8.825 Tuma de Davy Jones Clasificación Lord Pirata Esgrima 4.300 Trabuco 100 Daga 300 Explosivos 4.50 Aporreo 150 Lanzamiento 350 Duelos 550 Objetos coleccionables 1.600 ¡Uh! La emperatriz ¿Qué? Ah, ya vamos a ir a... El buque insignia de Southend ¡Fuck! Es cuando tenemos que abordar al... ¿Cómo se llama? Al buque de Southend Para la parte, ¿no? Que le había prometido William A ver, a ver, madafacas Necesito almas Necesito almas Así que voy a tener que hacer esto No, pero... Primero necesito alejarme de estos güeyes Vamos, vamos Que necesito almas Necesito almas Ahí está No sé a quién maté por ahí abajo Ah, no, no mata a nadie Vientos ¡Vámonos! Necesito almas Necesito almas 41, 41, 41 42 43 44 45 46 Güey Ahí se lo dejamos Porque si es el último No sabemos qué tanto hay en esas cajas Güey Ok, no era el último Podría haberme arriesgado con el 50 Pero no Con el 47, perdón Ah, fuck you Muévete, madafaca ¿Tú qué, cabrón? ¿Tú qué, perro? Muévete, mad... Ah, todavía no puedo estrenar Mi patrón ¡Mátorale, madafaca! Listo, bro Ahí te veo aquí en esta vida Ok En esta vida, Will ¿Qué pasó, Will? Nos estás quedando mal, eh Nos estás quedando mal, Will ¿Qué perro? ¿Qué? ¿Qué perro? ¡Órale! Ok Eh, este es A Ok ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, fuck you! ¡Oh, necesito vida! ¡Necesito vida, güey! ¡Necesito vida! ¿Listo? ¡Fuck you! ¿Qué tengo que hacer aquí, güey? Creo que tengo que Abordar Abordar un... El buque, ¿verdad? Creo que sí, güey A ver ¡Fuck you! ¡Ah, no! Era aguantar Ok, ok Me prometió A Jack Sparrow Señor Turner ¿Le prometiste Que me entregarías? Te entregamos Para rescatarte Tengo un pequeño problema Para entenderlo El bosque, los árboles Y todo eso Y voy a quedarme Con él Tal vez Deje marchar Al resto ¡Espera! Saofen Llévame En lugar de Jack ¿Por qué voy a querer A una chiquilla? ¡Ya, veloz! ¡Aguay, délmelo! ¡De acuerdo! Pues yo no lo estoy Es decisión mía, güey Y si seguimos vivos Podremos salvarla Más tarde ¿Entiendes? Cuando la confunde Con Calypso Se rumorea Que merece la pena Hacerse Con tus favores Entonces harías bien En ganártelos, Saofen ¡Vámonos! Ah, mira Aquí sí se enfrentan En la película Nunca se enfrentaron ¡Ay, bien cabrón, ¿no? Muy cabrón, güey Muy cabrón ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! No, que muy cabroncito No, que muy cabroncito ¡Órale! ¡Ah, fuck you! ¡Uh! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! ¡Fuck you, güey! ¡Oh, ándale! ¡Vámonos! ¡Oh, qué pinche fuerza, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! En la jeta, güey ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No mames, güey! Te estás descuidando bien cabrón, eh Ok, ya no ¡Fuck! 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 ¡Ándale, mafaca! ¡Otra vez te descuidaste! ¡Y te va a otro! ¡Ándele! ¡No, hombre! ¡Ahora no estás durando nada, güey! ¡No mames! ¡Ya te lo puedo hacer, güey! ¡Así de rápido! ¡Así de rápido! Ok, ya no ¡Oh, fuck! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Ay, fuck you! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Ah, fuck you! Otra vez ¡Uf! 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 ¡Ah, fuck you! ¡Uf! 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 ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ahí te va el remate! ¡Ahí te va el remate! ¡Vámonos! ¡Ándale! 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 ¡Uf! ¡Ah! ¡La bestia, eh! ¡Uh! ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Mi real de A8! ¡Quién! ¡Mejor! ¡Para tenerlo! ¡Ja ja ja ja! ¡Calypso! ¿Se rinde, señorita Swan? ¡Sí! ¡Mierde! ¡Mierde! ¡Traidor! ¡Mierde! 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 Aquí es cuando se nos muere el Norrington! ¡Norrington! ¡Recupera la espada de la sala del órgano! ¡Sácame! Ok, a ver Entonces aquí Esta misión es de esta mujer ¡Ah! ¡Está esta mujer! Ok, aquí necesito una espada con fuego ¡Ah! La bestia Necesito algo para romperlo Aquí está cerrada Tal vez pueda abrirse de otro modo Ok, aguántenme, aguántenme ¡Oh, mientras! ¡Vente! ¡Salte! ¡Salte! Todo Ok, has liberado uno de siete Ok, marineros Aquí son cartas de tarot ¡Ah! ¡La bestia! ¡Qué fedo! Me dieron un putazote ¡Ah! ¡La bestia! ¡Quítense! ¡Quítense! ¿A poco fueron tan güeyes como para dejarme el trabuco? ¡Ah! Sí me lo dejaron Pero ustedes no se mueren con eso ¡Sí! ¡Órale! Listo Y aquí son cartas del... ¡Ah! ¡La bestia! ¡No te vi, güey! Déjame Déjame, perro ¡Déjame! Vamos a ver allá arriba Creo que aquí es donde tengo que tocar dos... Dos notas de órgano A la bestia A ver, veamos A ver si es cierto Me la golpean los bajos ¡Y órale! ¡Hombre! ¡Qué chingoneres, güey! Estás muy cabrón, güey A ver ¡Córrele, córrele! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Vete! ¡Listo, listo! ¡Y tú! ¡Órale! ¡Ah, fuck you! Ahora sí te había visto ¡Quítese, madafaka! Ok Vamos a subirnos Aquí está Mi espada ¡Perfecto! Ok No vas a agarrar vida Hay dos espadas Ah, sí, porque... Ah, sí, es cierto Porque tienes dos espadas Dice ¿Por qué? Iba a preguntar ¿Por qué tiene? ¿Por qué hay dos espadas? Sí, Elizabeth Ah, tiene dos espadas ¡Listo! Ok, aquí Localiza la partitura del órgano Ok Creo que una está acá Aquí debe de estar una, ¿no? Según yo Aquí recuerdo una Es correcto Aquí hay una Ok Usa la rampa Lo que hay de rampa Ok Que primero hay que identificar Todas Primero son las olas O sea, es esto Luego es como la concha Es esta Es esta Luego la de... Los palitos esos ¿Dónde están los palitos esos, güey? Ok Y luego es el triángulo ¿Dónde está el triángulo? ¿Cuál es el triángulo, güey? Ok, es así, miren ¡Ti-ti! ¡Ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti! ¡Eh, je! ¡Modapacos! Libera a tu tripulación De las celdas De la cubierta De abajo Ok Fuck ¿Qué? Ah, se va Uy, fuck, se van a dejar venir este boto Órale, enfocada A la bestia, estos güeyes son más rápidos ¿Qué perro? Órale, enfocada Órale, enfocada Aguas Tengo que derrotar a este boto rápido Uh, pumala Oh, no más Ese remate de Elizabeth está bien padre Aguas Uy, vientos Vámonos para acá, y tú también así Y a ti un remate, maluca Si no te mueres Ok, no te has muerto, ok, vientos, vientos, vientos Un remate, güey, un remate, ok Órale, órale, órale Vientos Esa Elizabeth, güey Esa Elizabeth Ok, según yo aquí debería Podría haber este Puedo agarrar según yo Otra pieza de Para el órgano Según yo Según yo, ¿no? Según yo Aguas, aguas Uh Vientos Ah, todavía hay más Ah, pero creo que abajo Creo que sí Ah, aquí está el vato Órale, madafaka Y tú también, mira Órale No, hombre Se defienden Pero bien cabrón, eh No, hombre, no Si les contara Ah, qué bruto, güey Primero tengo que Sí, cierto, güey Primero tengo que Tengo que Este Necesito la La espada flameante Y a ver Y a ver si llego No, creo No, creo que No, era así Creo que la espada Flamente la puedo usar Después Sí, no, no No llegamos Ni de pez, güey Ok ¿Qué es ese, madafaka? A ti no te digo eso Porque pues tú no te mueres, ¿no? Órale Ahí te va el pro, güey Órale La animación de esa De esa ejecución Sigue fallando Pero bien cabrón Aquí ¿Cómo llego a ti, güey? Ok, busca algo Para romper la cerradura Ok Ok, aquí ¿Quién es? Oh, ese es feo, güey Ese sí está feo Para que vean Ok, vete Antes de que llegue, güey ¡Córrele! ¡Lárgate, güey! ¡Oh, la bestia! ¡Oh, fuck you! ¡Qué perro! ¡Ándele, madafaka! ¡Ándele, madafaka! Órale, órale, madafaka Órale, 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 órale Órale, órale, órale A los dos, a los dos, a los dos ¡Vámonos! Y a ti de volada Mira, a ti de volada A ti de volada Ahorita aquí ya no hay nadie ¡Ahí se va el pro! ¡Órale! ¡Adiós, madafaka! ¡Augas, augas, augas! ¡Quítese! Ok, déjame agarrar esto ¡Oh, la bestia! ¡Quítate de allí! Ok, listo, madafaka Ya te puedo liberar de aquí ¡Listo! ¡Claro! Ok Según yo Creo que con esto puedo No sé si sirve para eso ¿Para qué sirve esta cosa? A ver, vamos a intentar Vamos a intentar Que con la explosión Se quemen las hierbas Que tiene allí Bueno, no Las algas Que tiene de este lado Y te va, madafaka ¡Bum! ¡A fuerza! ¡Así funcionó! ¡Perfecto! ¡Así funcionó! Ok, entonces nada más Falta liberar a este vato Con este tubo ¡Listo, madafaka! Ah, no Aquí no hay ningún madafaka Aquí hay un cofre Es un cofre, madafaka Ok, listo ¿Qué estás? Del tarot Del tarot Ok, ya liberé a este vato Sigamos liberando De este heladero ¿Qué pasó, madafaka? Yo te libero, mira ¡Listo! Uno más Ok, ¿aquí qué hay? Acá hay otra del tarot Ok, cuatro de siete Estamos bien, ¿no? Creo que... Sí, vamos bien Acá hay otra cosa Hay más vida Voy a liberar En zigzag Ok, aquí ya está Te toca A ti Así nos vamos a ir En zigzag, gente En zigzag Es correcto Todos hablan bien raro aquí Ok Te toca a ti, madafaka ¿Listo? Oh, muchas gracias, güey Acá hay otra carta Del tarot Cinco de siete Acá hay otro vato Acá hay otro vato Y acá ya está El último, ¿no? No, este vato No es de... No, este vato Algo quiere A ver Permítanme Primero déjenme llegar A este vato Que no tengo ni idea De qué tal Si libera Todos estos güeyes Y me sacan de aquí Así de volada Primero libero Estos güeyes ¡Pum! Ok No, no, no No, no Suelta a Elizabeth Elizabeth Ok, ahora Abre esta puerta Listo ¿Qué pasó, madafaka? ¿Tú qué cuentas? Encuentra la botella de Ron Uno de los piratas Agazapados En la pared Ha robado la botella de Ron De Jerry Cho Encuéntrala y devuélvesela Ok Entonces primero hay que ir por tu botella ¿No? ¿Listo, madafakas? Pues claro A ti ahorita te libero Tú permítame ¿Sí? Permíteme ahorita Ahorita te atiendo Ahorita te atiendo Ok Agazapados en la pared ¿No? ¿Dónde había un vato de esos? Creo que allá arriba había uno Oye, madafaka ¿Tú le robaste la botella? ¿Sí, verdad? Y me la robaste la botella No, perro Y me contesta Mi perro Que me conteste La bala, la bestia Que me conteste Chinga Ok, creo que este vato no es Había otro acá abajo ¿No? ¿Dónde estaba el otro vato? ¿Dónde estaba el otro vato? ¿Dónde estaba el otro vato? Creo que estaba aquí Ah, caray Eran dos ¿Dónde está el otro vato? Ah, chinga A ver Pues te saco, güey Voy a la cubierta superior Ah Sí, es esta Miren, acá hay otro vato En la pared Pero tampoco es este ¿Dónde estaba el otro? Habían Habían varios, güey Porque a mí me habían agarrado Dos veces ¿No estaba en una celda? Eh, no No, no Creo que no estaba aquí Tampoco acá Ah, chihuahuas ¿Dónde estaba el güey entonces? ¿Habían dos? No, no, no Yo me acuerdo que me habían agarrado Dos veces Aquí estás Aquí estás, perro ¿Qué? ¿Y cómo hace cuál tiene la botella? ¿O qué? Dime ¿Quién tiene la botella, motherfucker? Dime ¿Quién tiene la botella? Mira, perro Órale 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 No Vale, chetos Güey Vale, chetos Vale, chetos Güey ¿Dónde está? Deben Deben de haber más Deben de haber más Ok, por aquí no puedo entrar Eh, ¿y arriba no estará? Ah, que la verde Órale O al menos que me tenga que dejar agarrar ¿Verdad? A lo mejor ahí también es eso Mmm 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 No, 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 no Ok, creo que sí me tengo que dejar agarrar Ok, ya me dejé agarrar por este vato Ya me dejé agarrar por este vato Me falta entonces dejarme agarrar por el otro vato ¿No? El que está aquí ¿Dónde estaba? Ah, fuck Siempre se me olvida que son tres, güey Siempre se me olvida la ubicación de los tres Ok, aquí está el otro A ver Vuelta, me, motherfucker Ah, caray ¿Cómo, cómo le, cómo la hago, güey? Eh, cuadrero de bitácora Ahí vieron los mineros Uno de los piratas agazapados en la pared Ha robado la botella de ronde Y yo encuentro el de vuelo Esa la A menos que esté más arriba A ver Tengo que encontrar esa botella Creo que esta botella jamás la encontré O se me dificultó No tengo ni idea, pero Miren, aquí hay otro vato Y creo que tampoco tiene la botella No, ya me lo hubiera dado Aquí hay otra carta Quita ese, motherfucker ¿Qué, motherfucker? ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¡Órale! Ok, ahí hay otro de... Ah, caray Ah, está del otro lado Ok ¡Voy, motherfucker! Tú estás del otro lado Aguántame Ah, que en la miércoles ¿Cómo se... ¿Cómo resisten estos güeyes? ¿Cómo persisten? Ahí está Vente para acá No, espérate Sería de este lado, ¿no? Vámonos Y ya, así, así, así Así, así, así Ya con esto puedo pasar aquí Enciendo la espada Ok, listo Ahí está Estás de este lado Oh, fuck Aguántate, perro Aguántate ¡Ah, la bestia! A ver, a ver, motherfucker Listo Ya lárgate y cállate Ok ¡Ah, la bestia! ¡Ah, no, mam! Aguántate Aguántate, aguántate Aguántate ¡Ah, la bestia! ¡Oh, la fuck that shit, güey! ¡Qué perro, tú, qué perro! ¡Tú qué! Ahí te va el último ¡Óndale! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ah, la bestia, güey! Muérete, muérete, muérete Órale Tú, tú, lárgate, güey Tú, vete, 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 vete ¡Te enfrentas a un maestro Viserable basura mirada! ¡Hijos de pega, güey! ¡Sumiren rápido estos güeyes! ¿Quién es el pro aquí, güey? ¿Quién es el pro aquí? Ok Déjenme Salvar a este vato Si es que no me lo matan ahorita ¡Aguántate, aguántate, aguántate, aguántate! Cállese, cállese Creo que ese vato es el pro A ver Creo que eres el único Pero no, órale Órale, madafaka ¡Oh, la bestia, güey! Les digo que estos güeyes son bien rápidos ¿Será más? ¿Más vale? ¿Más vale que eliminemos de una vez a todos? ¿Por qué? Nos están haciendo papilla, güey ¿Qué madafaka? ¿Qué? Órale 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 ¿A ti qué madafaka? ¿A ti qué? Órale Órale Ok Este es el último Ahí está Ok, ahí se abrió la puerta otra vez No manches No encuentro al vato que tiene la botella de este vato Del otro vato Huye a la cubierta del barco No, no puedo huir sin antes de regresar a la botella al Al fucking Jericho A ver Listo Vete Ya son los últimos ¿Ya son los últimos? ¿Era el último, no? Era el último, según yo Ok ¿Qué pedo con estos güeyes? ¿Por qué nadie tiene la botella? ¿O qué anda? A ver, agárrame Es que creo que si me tenemos que agarrar Güey A ver A ver Fuck you Voy a Voy a ver gente Necesito regresarme Porque Les acepto estar seguro Güey ¿De quién tiene ya esa Esa chingadera Esa chingadera de botella Güey ¿Quién tiene la botella, güey? ¿Tú tienes la botella? ¿Tú tienes la botella? ¿Tú tienes la botella? ¿No tienes la botella, motherfucker? ¿Tienes la botella? Ah, la bestia Miren No pasa nada si no me libero Fuck you, güey ¿Quién sabe dónde está esa Fucking botella, güey? Fuck you A ver Me voy a dejar agarrar por todos Otra vez, güey Para ver ¿Quién chingados Tiene la botella? Vale bestia, güey Vale bestia, güey Vale bestia No es posible Que no encuentre Esa botella, güey Me falta Una botella Y un vato De los que dicen Por favor Resácame Antes que vuelvan Tampoco Y acá arriba Creo que este es el último Si no lo tiene Pues ni modo No sé No está la botella Tampoco Lo tiene Esta no se puede abrir No sé Por qué Me dieron Un Un tubo Si de por sí Ya se va a acabar La misión Debe de haber Debe haber Una razón Por la que tengo Este fucking tubo Voy a abrir otra puerta Pero quién sabe Qué pinche puerta Que no puedo brincar Por acá ¿Qué es lo que me falta? Güey ¿Qué es lo que me falta? Güey Aquí ya están todas abiertas Ya está abierta 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 Dos ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? A la vez Este otro Me agarraste Quitase A ver Creo que es de algo Serio esa fucking caja A ver Para algo debe servir Para algo debe servir Creo Debe de servir Para algo esa caja Callate Este motherfucker Necesito ver Dónde chingo Está la botella ¿Dónde pinches Mouser? Está una botella Que me falta Güey No tengo ni idea De dónde está Lo que me falta ¿Qué? Miércoles Voy a hacer Güey Verde Gente No encuentro La última botella Creo que este Jamás la encontré Creo que jamás Encontré La fucking Botella De este vato A ver Agárrame Güey Y creo que Tú tampoco La tienes No Vale Mouser Güey Vale Mouser La madre Sácame Antes de que vuelvan Ya te saco Listo A ver ¿Tú la tienes? Ah sí ¿O no? ¿Tienes la botella? Si tienes la botella O no Pendejo Encuentra la pieza El rompecabezas Si cierto Tampoco encontró Dale Calypso Uno de los piratas Después de la perra Ok ¿Tienes la botella O no Perro? Cubierta De holandés No Por ahí Ya me salgo Cubierta De holandés A ver Vamos a intentar Regresársela Chancy Ya uno De ellos Ya hasta la agarré Güey Y no No me han avisado A ver Porque ya había Todos los que están Pegados en la pared Y la neta No No Pues no güey No encuentro Por qué chingas No me dice Que ya la tengo A ver Quítese Madafucka A ver Madafuckas Creo que ya tengo Tu botella Y si no Dime dónde está Güey ¿Qué pedo? Neta No tengo toda tu botella ¿Qué onda güey? Pues cómo chingados Puedo conseguir tu botella A ver Quítese Madafucka Tamadre güey No pues no encontré Nunca esa pinche Botella De fucking Shed Güey Pues vámonos Vámonos ya Porque no encontré Esa botella Quién sabe Dónde Chingados Este Tu fucking Botella Ya le golpeé Todos los pinches Agazapados Estos de la Ah caray ¿Qué es eso güey? ¿Por qué? A ver Ah que la chingada Que me sueltes A ver No pero no Me señala esto 2x Muérete perro No pues quién sabe Dónde esté Su botella Gente la neta No la encontré Y ustedes vieron Que si la intenté Y le di mil vueltas A todo el fucking Mapa Y no sé Quién chingas Pueda tener La botella De este vato A ver A ver Agárrame Tú tienes La botella Güey Tú tienes La botella Tienes la botella Ok La madre No pues nunca Encontré La botella Lo siento Güey Lo siento Pero ninguno Tenía tu botella Yo lo intenté Ustedes están De acuerdo Ustedes están De testigos Nunca la encontré Pero bueno gente Voy a dejar este capítulo Aquí Ya saben que mi nombre Es TheomicGames Nos vemos en el siguiente Sábado En otro capítulo En otro capítulo más De esto que es La campaña de los piratas Del Caribe Por mi parte Esto ha sido todo Gente recuerden Denle like Y suscribirse al canal Si esto les gustó Y recomendarnos Con sus seres queridos Amigos Familiares Y esas cuestiones Para que este canal Crezca más De lo que yo Ya está creciendo Gente Por mi parte Esto ha sido todo Gente Hasta luego Se fue Se fue Se fue Se fue al otro lado Ah ¿Tienes que el tema No? No?